Vale, jugamos fuera ante la mesa, tengo miedo Tengo miedo ¡Aaah! ¡Dios! ¡Y no! Pero si lo has visto, Chris Sí, yo sí que lo he visto Yo sí que lo he visto Yo sí que lo he visto Que tengo, tengo mucho miedo No, 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 no te pares a coger nada No, 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 no te vayas otra vez Cris, 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 Cris No voy a separarme de Cris Cris Pero ven más lento, ven más lento Cris No entiendo por qué en esas situaciones la gente se separa tanto No, a ver Vale, vale Cris, Cris Este es el capítulo que me da más miedo Cris, 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 Cris No quiero abandonarte No quiero abandonarte Vale, en serio Siempre No me puedo dejar de imaginar esa imagen de la chica gritando Que ha aparecido ahí de repente No me lo creaba para nada De susto No creo que pueda aguantar esto mucho más Yo tampoco Me lo dice Me lo dice a mí Pues creo que esta es una muy buena manera de olvidar Sí Ya sabes Lo duro que es estar locamente enamorado de alguien Genial Entonces me estás diciendo Que pusimos a una amiga vulnerable En una situación terrible ¿Qué es? Eres tonto, Josh ¿Para qué haces esta fiesta? No, con empatía Si fueras tú ¿Qué habrías hecho en su lugar? Pero no te pongas a hablar de esto ahora ¿Qué es más fantasmas que se está persiguiendo? La gente no se burla de mí En tu cara ¿Qué? Cris La hicimos quedar como una estúpida Frente a sus amigos Y frente al chico que le gustaba No me puede imaginar Es verdad No exagero O sea, vale Exagerado algo Pero no Supongo que habremos subido Sí, hemos subido Vale, no O sea, este La persecución Lo voy a tener en la mesa Esto no es una persecución Pero igualmente Tengo miedo Tengo miedo Vale Cris No te separes de mí Cris No te separes Vale Este juego Da realmente miedo Es que la verdad Está ahí abajo A solas con un loco Hombre Si no Voy a decidir Con valentía Venga ¿Qué? Pero el puesto con valentía No quiero tenerla Quiero irme de aquí No Hay que encontrar a Sam Vamos En serio Pero yo O sea, pensaba Ah, vale Si no sube mucho Es que Ah, vale Perdón Es que si no quedamos Como unos cobardes Pero es que Siempre me gusta Tenerlos sobre la mesa Por si Nos aparece Eso de no movernos Tengo mucho miedo A ese botón Va en serio Tengo mucho miedo A cuando aparezca Porque O sea, va en serio Es muy difícil Hacerlo O sea Dime a que aparece De repente Dime a mí La mano del mando Por si aparece El fantasma De repente De repente Me interesará hablando Entiendo Pero O sea No sabemos el qué Si Tienes razón Jopé Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho Está Sam Las manos O sea, el mando en la mesa Porque sé que nos va a aparecer Si nos persigue el psicópata Y nos pone, ¿no a movernos? ¿Qué? ¿Qué? Encontrar algo O sea, es incómodo, pero Es que no quiero que muera Otro personaje, ¿verdad? En serio, o sea Por culpa de, o sea, por lo de Lo de Matt, se nos ha muerto Solo por culpa de eso Para movernos es, pero Igualmente para eso de X y todo eso Esto me está dando, pero Más en serio, o sea, tengo mucho miedo No, por favor, que no sea Sam Que no sea de Sam, que sea del psicópata Que sea del asesino Sí, nos agarramos y Recordad lo que pasa Sí, creo que Seguirá Chris No sé si abrimos A ver A ver A ver, ¿quién me ha puesto en efecto mariposa? No 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 Bueno, si está Sam Yo creo que No sé si abrimos Si por eso Habrá muerto Sam No sé yo Ah Recordad el monstruo que ha aparecido ahí, eh Recordadlo A ver Recuerda Recuerda ese malito monstruo que estaba ahí Mando en la mesa Lo siento, mando en la mesa No lo entiendo ¿Por qué iba a querer nadie a refrescar este lugar? Está helado Solo Dios sabe lo que tiene ese hombre ¿Tú ves? No entiendo ¿Qué tenemos que hacer? No quiero volver atrás Es que Odio el efecto mariposa Pero lo odio Espero que no haya muerto Sam por esto ¡Ah! Pero no sé si ahora puede ser Sam Si Tiene cara de monstruo O sea, tiene No creo que sea Sam A ver O sea, no Sería ¡Ah! ¡No, no, no! No es Sam No es Sam No es Sam Recordad Le robó la ropa Uf No, creo que no está la Sam Me dice a mí Que habrá Algo peor Van de peor Que este Sam No sé si abrir la puerta Será lo más correcto Por aquí Ah Es que cualquier cosa Cualquier cosa puede ¡Ay! Abrimos Esto O sea, ¿qué puerta abrimos? ¿Esta o la otra? O sea Es que Ay, no sé ¿Qué puerta abrir? ¿Qué puerta abrir? Ay, perdón Tengo miedo Pero vamos No estoy temblando Pero Ah, ¿qué puerta abrimos? ¿Qué puerta abrimos? ¿Qué puerta abrimos? Por favor Por favor, Sam Sam No está muerta No está muerta No está muerta Todavía respira ¿Qué puerta abrimos? O sea, cómo te engañas Este mojito juego No, 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 no Esto es malo Muy malo Tenemos que atacar No, no, no No, no Cris, Cris, Cris Ah, tengo miedo Tengo miedo O sea, tengo miedo A la muerte En ese juego Más que en la Maldita vida real Oh Dios, tengo miedo A la muerte Creo que por mirar Eso no No creo que haya tenido Mucha Mucha No, no No, no Es mal Es pedimento No Eso es Asesino de mierda No Pistola es malo No me quiero suicidar No me quiero suicidar No me quiero suicidar No, no No quiero morir No quiero morir Ha sido lo único Que he querido hacer Con mi tiempo ¿Qué estás diciendo, Cris? Lo siento Debe decirte Lo que siento Dios, Cris Ashley, te juro Que en cuanto salgamos ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te dejaré morir! Hola, mis pequeños sujetos De pruebas No, 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 no 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 Debemos tenerlo, Ash Porque esto tiene truco Cris ya ha tomado hoy Una decisión Con consecuencias fatales Ahora Deberá volver No lo entiendo No, pero es imposible Cris Puedes usar el arma Que tienes delante Para disparar a Ash O puedes suicidarte El que siga con vida Podrá irse La elección es tuya No seas tonto, Cris ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Cris! ¡Oh, Cris! ¡Cris! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ahí está el priorizador! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¡Para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Pan! No te das cuenta de que este porno sádico se te ha ido de las manos ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? No digo porque tiene sangre Es que en realidad el que entrevistamos es el asesino Uff, ese es el mundo cada vez más interesante O sea, no hemos escuchado nada El autor tiene razón ¿Qué habrá pasado? No sé lo que habrá pasado, la verdad Yo no he tocado nada O sea, no he tocado nada yo Vaya, qué raro es esto Espero que ya tengan la decisión correcta Porque mueran dos personajes así de repente, pues Vale, ¿no ha muerto Sam? No sabemos si ha muerto Chris o... La elección es tuya Por favor, necesitamos ayuda Sam ha muerto Sam Ah, digo, Matt ha muerto Y... Y Chris y... Y Emily, no sabemos nada Vale Mike, no ha muerto aún Aún Este juego es difícil, eh O sea, hay que decir que es difícil el juego ¿En serio? Es un psicópata Pero es un psicópata Marito psicópata ¿En serio? Despierta Mike, eres tú Shh Ah, que están Están en el mismo sitio Sam Venga Ah, que está ahí ¿En serio? Bueno, pues yo creo que más bien estamos tirando a Mal Ya que... Mierda, cómo apretaban Oh, Mike, suerte que me has encontrado ¿Estás bien? Es verdad, los dedos ¿Cómo has pagado aquí? Curioso No lo entiendo ¿Cómo has llegado aquí? ¡Ah, no! ¿Cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí, en la montaña Sí, me he dado cuenta Vive en esta... Red de túneles Yo estaba ahí abajo Intentando salir Y te vi por esta rejilla Unos dos dedos A ver, o sea Escucha El tío este al que te refieres Me ha atacado Enseñó estos vídeos Y en uno de ellos mataban a Josh Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra Su puta madre Pero qué cojones Un poquito psicópata más querido Aquí hay una puerta Está cerrada Puedes abrirla tú Venga, Sam ¿A fin? ¿A fin? A ver Se habrá bajado Porque Bueno, subió la curiosidad Pero Mike no subió nada Vale Pues Es verdad que el resto Nos quitó la ropa No, pues ahora se están juntando Las historias de Aunque lo que no entiendo Es qué habrá pasado con Jessica Ahora lo entiendo Pero se ve que las historias Se están empezando a juntar Pero Jessica Ha estado desaparecida Hola ¿Qué dirá? Van de difíciles O sea En comparación con Se ve reanibido en su soul Van de más difícil este juego Que los demás Mira los dedos de Mike Que se los aplastó con la Bueno Bueno, es que creo que Luchar contra maníacos Asesinos en toalla No es muy apropiado ¿Sabes? ¿Te importa, Mike? Verdad ¿Pero qué lo pienso? Mike y Y Sam No Son como No sé Sam No mires, eh Vale Vale Vamos El ya vestido Pues Ashley Un llanto Un llanto Ah A ver ¡Ah! Missy y Ashley ¿Por qué son los dos vivos? Bien Los dos vivos Sabía No, 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 no Fuera ¡Ah! ¡Wow! Un saleto antibalas ¡Oh, Chris, 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 Chris! ¡Qué diablos! Tiene un saleto antibalas ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¡Ah! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 alguna vez lo pensé pero yo pensaba que como ha sobrevivido pero si lo partimos por la mitad pero si lo hemos partido por la madrita mitad vale pues a ver que hemos tomado la decisión correcta que es haber salvado a Ashley porque hombre matar a Ashley y Josh es el asesino es Josh no pensaba que iba a ser osea pensaba que iba a ser Josh no porque no tener que poner con Emily ahora vale ahora más como que ha muerto oh dios no he hecho nada no he hecho nada osea osea es es Josh osea es que ya sabía yo que ese niño tenía osea que se osea como va como va a ser tan feliz después de que sus dos hermanos hayan muerto es que era el el que dijo lo de osea por un momento lo pensé osea va en serio osea por un momento me puse me plante y si Josh fuese el asesino pero no no pensé que iba a ir en serio Josh es Josh ahora que lo pienso como puede sobrevivir a la motosierra oh dios mío no puedo quitarme la cabeza a Josh a Josh osea no puedo dejar de jugar ahora osea es como una adicción este juego es que este juego es la hostia te pone en unas situaciones de de osea de de decir uff 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡¿Qué es Josh?! ¡Oh Dios mío! ¡Mierda! ¡Oh Dios mío! ¡Es Josh! ¡Es Josh! Alguna vez lo pensé, pero... No pensaba que... ¿Y cómo ha sobrevivido? ¿Pero si lo partimos por la mitad? ¿Pero si lo hemos partido por la madrita mitad? ¡Vale pues! ¡No! No sabíamos que hemos tomado la decisión correcta Que es... A ver salvar a Ashley porque... ¡Hombre! ¡Matar a Ashley y Josh es el asesino! ¡Es Josh! ¡Es Josh! ¡No pensaba que iba a ser él! O sea, pensaba que iba a ser... ¡Yosh! ¡Yosh! ¡No! ¡No! ¿Por qué no tenéis que poner con Emily ahora? ¡Vale! Ahora más como está muerto... ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Uf! ¡Es Josh! O sea... O sea... Es que... Ya sabía yo que ese niño tenía... O sea, qué sé... O sea, cómo va... Cómo va a estar tan feliz... Después de que sus dos hermanos hayan muerto... Es que... Era él... El que dijo lo de... Muy bien... Así me gusta... O sea... Por un momento lo pensé... O sea, va en serio... O sea, por un momento... Me puse... Me planteé... ¿Y si Josh fuese asesino? Pero no... No pensé que iba a ir en serio... ¡Yosh! ¡Es Josh! Ahora que lo pienso... ¿Cómo puede sobrevivir a la motosierra? ¡Oh, Dios mío! No puedo quitarme la cabeza a Josh... A Josh... O sea... No puedo dejar de jugar ahora... O sea, es como... Una adicción... Este juego... Es que este juego es la hostia... O sea, te pone en unas situaciones de... 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 O sea, de... De decir... Uff... Parliament te probablemente recibe en efecto... Más pasé en lugar... ¡Más pasé! Dórun... ¡Más pasé! P backdrop... P Bueno, pues aquí seguimos con la historia A ver, que hay aquí Bueno, pues Ya hemos descubierto que Bueno, vamos a comentar aquí lo que ha pasado Pues que Yoshi es el asesino Se ve que No sé si de hecho hemos tenido la oportunidad De poder matar a Ashley Pero si lo hubiésemos tenido Menos mal que lo hemos hecho Porque es que Por mucho que sus padres se queden Pues se quedarían con un psicopata Se queden sin hijos Pues se quedarían con un psicopata O sea, Yoshi la verdad es que Que sea él Ya que, o sea No te lo esperas Yo la verdad es que no sospechaba de nadie Yo pensaba que iba a ser el Dr. Hill o algo así Bueno, en serio pensaba que iba a ser el mismo doctor Al final ha sido Yoshi Vale, pues Tenemos Podemos huir al ascensor Pero no sé Yo creo que Con las muertes que hemos tenido Ya pues No creo que sería bueno arriesgarse Con Emily Aunque me caiga mal No quiero dejarla morir La verdad O sea, me Pero sí que me da mucha rabia Ya que podríamos haber Me va a dar a los dos ¡Más rápido! ¡Rápido! 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 Que te va a perseguir un monstruo Cuando nos persigan Voy a ponernos en la mesa ¡Oh! ¡No, no, no! No creo que muera Emily No creo que muera Emily No creo que muera Es que ya Ya he perdido a tanta gente Bueno, se lo he perdido a Sam Es un diablo Es que A digo a Matt Ahí sí me hubo como un Entre Sam y Matt Es que tiene Matt O sea, Matt tiene cara de De llamarse Samuel No sé O sea, tiene cara de Hola Sam ¿Sabéis? ¡Oh! Vale Si Si en vez de una persecución Iré Vamos a poner el mando en la mesa Ya que Si nos pone una Una De esto de De no moverse Pues ¡Oh! Vale Emily Creo que sería mejor Ir algo más rápido Es uno de los Cuando nos persiguen Siempre es mejor Tenerlo en la mesa Porque muchas veces Se pone la opción De esconderse Vale Tengo Tengo la sensación Va a parecer aquí Un monstruo Estoy más Saltar 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 Aquí sería mejor Ir lo más rápido Posible Saltar 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 No Marita sea Saltar otra vez Es que Es que Lo más rápido Mejor A ver Concentración Máximo A ver Círculo Ahora Sí Más rápido Más rápido Emili Rápido Emili No me caes mal Pero es que No quiero dejarte morir Pero lo que más Me da rabia Es que Podríamos haber salvado A los dos No salvando a Emili Ahora que Emili Como yo pensaba A ver Yo pensaba que Emili Iba a morir Si hombre Si hubiese sabido Que iba a ser así Que se iba a agarrar De una cuerda Pues no la habría salvado Pero Me da mucha rabia La muerte De De Matt O sea Porque Que no tengamos A un personaje Por culpa de eso Que O sea Es que en realidad Es un poco injusto Porque siendo malo Te pasa eso Vale Tengo un miedo Aquí Pero un miedo Vale Lo siento Emili Pero me temo Que no vas a encontrar A Matt Me temo Que no Bueno A lo mejor no encuentras Pero encontrarás Su cadáver Me interesa también mucho La historia de Josh Y los demás Por Dios Me cago en todo Hombre Es que hay No es que haya Uy Esa mirada Me ha dado Oh Rápido Rápido Va a venir aquí Un monstruo De esos Seguro Del que ha matado A Matt Pues El que encontramos En el manicomio Ese monstruo Va a venir ahí Seguro Seguro Y no quiero que muera No quiero que muera Emili No quiero perder A otro personaje Oh vale 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 Va a venir Va a venir un monstruo Lo presiento Va a venir un monstruo Y lo presiento Va a venir un monstruo Y lo presiento O sea No sé Va a venir un monstruo Seguro 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 Y no quiero morir No quiero morir No quiero morir Todos sabemos Que va a venir un monstruo Creo que no se nos salte Ningún aquí Ningún monstruo Creo que se llaman O sea Lo he buscado por internet Imágenes Y creo que se llaman Wendigos Los monstruos O sea Wendigo He buscado en imágenes Imágenes de actividad Para las miniaturas Y me he fijado Que ponía Wendigo O sea Ponía El Wendigo Primero Lo que más me cuesta Sin duda Es lo de no moverse En serio Va a venir un Wendigo ¡Oh! ¿Para qué ha corrido? Sí O sea No No Una trampilla Una trampilla Oh Gafa Hanna Hanna A ver Investigamos más No sé si sería bueno Investigar ahora Porque a lo mejor Por una investigación No puede costar la vida No sé si Sería bueno Bueno Venga Lo tiramos Y si miramos Y aparece un monstruo Vale Marcas en la piedra Hace un año ¿Qué significa esto? Ah Es verdad que aquí murieron Hanna y Beth Si nos encontrásemos Los cadáveres Sería súper épico A ver Ah Pues ahora Supongo que tendremos que volver Por camino Ya que nos hemos equivocado Porque no Por ahí no se puede trepar Vale Un Wendigo Bueno Sí Se llama Wendigo No es ningún spoiler Lo he mirado en internet Ponían imágenes Y ponía Wendigo Se aparecía un monstruo Entonces Wendigo Vais a O sea Van a venir ¿What? Eso no es una pista Parece ser No Ah Ha estado aquí abajo Si O sea Pensad que Hanna y Beth Eran hermanas Por eso Se caían también Vale Pues No sé ¿Qué tenemos? A ver No sé La verdad No sé La verdad ¿Qué tenemos que hacer? No hay más Para avanzar A ver A ver A ver No hay más No hay más No hay más Una puerta Ay Tengo miedo A abrir puertas O sea No sé Tengo Curiosidad Fobia O sea Tengo Curiosifobia La cabeza La cabeza de Beth Pero si Pueden así Los cuerpos O sea Debería ser Un esqueleto No Un monstruo Cabeza de Beth Tengo Tengo curiosifobia Pero igual Tenemos que ir rápido Aquí Que más Claro Imposible O sea Va a aparecer aquí Un guendigo De esos Y nos va a espantar Y además Vamos a tener Posibilidad de morir Eso es lo peor Me queda de fichar Bueno Creo que ahora No es el mejor momento Para Quedarse a mirar Bueno No hay nada más ¿No? Vamos 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 Me va a aparecer Un guendigo No Oh Oh Dios Por favor No vengas por aquí ¿Cómo? Mierda 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 Pero si no le he dado a nada No entiendo Por el cargador Que se apoya Se apoya en el cargador Es que se apoya en el cargador Voy a quitarle el cargador Porque esto es A ver si nos vamos corriendo Así serviría para disayarle Porque si nos vamos corriendo De todos modos Pues Oh Dios Tengo que se apoya en el testo ¡Suscríbete al canal!